Yo porque me quedo callado, de mucha mierda que pasa a mi vaina, yo me quedo callado y yo digo nada, que se joda, yo voy a seguir en lo mío, voy a seguir haciendo otra vaina. Me han robado canciones, me han robado vainas, yo me quedo callado. Yo no le paro a esa vaina, yo tengo una mente maestra y yo hago un montón de vainas, a mí no me importa, yo comparto también, eso no importa. Y yo dejo que la gente, tú me entiendes, se lucre de lo mío. Pero coño, ¿qué clase de mierda es? Tú te escribes Villano Sam en YouTube y aparece la cara de Mozart. Y tú le tiras a YouTube y dicen que no, es un playlist que se creó por la gente. Coño, pero yo no veo entre otros raperos y otros nuevos talentos y vainas así, yo no veo que un playlist se le creó y que le sale la cara de otra gente. Tú entiendes, yo no me quedo con nada de nadie, yo no me quedo con crédito de nadie, yo hago todo lo mío yo y me doy crédito yo de lo mío y todo, y lo que no es mío yo le doy banda, imagínate. Oye, en estos días festivos, cógelo suave, mantente tranquilo y todo. No le coja pena a nadie para que no se lo tenga que mamar, a menos que sean mujeres que tú se lo quieras mamar, ¿entiendes? Pero si son tigres, no le coja pena, que a fin de cuentas si tú le coges pena, tiene que mamácelo. Recuerda la ley de la pena, ¿oíste? Tengo la mente pelea de tantas vainas que yo pienso, he aprendido a hacerme pana de la depresión. Cuando voy a componer beborromo y prendo lo incienso, no me provoque magia ahí en mi corazón. Si tú crees que llores que me estoy explotando por dentro, yo sé la vaina va a cambiar cuando baje el telón. Cuando voy a componer beborromo y prendo lo incienso, no me provoque magia ahí en mi corazón. Mojadísimo, mi gente. Tile de lluvia. Y ya tú sabes, nosotros siempre salimos a caminar, haz un ejercicito para el cuerpo porque siempre estamos sentados, ¿entiendes? Entonces también hay que caminar. Bendiciones a todos, ya tú sabes, ya no se han toñado con el tío Sam. He cerrado en mi mente, magia en mi corazón, YouTube. ¡Gracias!